Quizá está de más, este último baile Pero quise pasar una noche más, sin tantos detalles Quizá está de más, decirnos adiós Sabiendo que ya no se puede arreglar, esto ya se acabó Pudieron pasarnos miles de cosas La mayoría de ellas hermosas Yo pude cumplir Tantos sueños por ti Pudieron pasarnos miles de enero Abrigaditos esperando en febrero Te pude preparar, algo de desayunar O simplemente quizá, te tenías que marchar Quizá está de más, pronunciar tu nombre ¿Para qué recordarte si solo estarás de mis acordes? Pudieron pasarnos miles de cosas La mayoría de ellas hermosas Yo pude cumplir Tantos sueños por ti Pudieron pasarnos miles de enero Abrigaditos esperando en febrero Te pude preparar, algo de desayunar Te pude preparar, algo de desayunar O simplemente quizá, te tenías que marchar Te pude preparar Tu tendras, tu alberga enero Judea, como si os cuorees Salve un poco de desayunar Cucurado por ti Pudieron el agua Arreglar corta Y es que realmente quizá Te tenías que marchar Te tenías que marchar